Bienvenidos a Tips de Trascendencia. Hoy te voy a guiar para que hagas la meditación del amor. Esta es una meditación muy hermosa y muy importante que te hará cultivar esos sentimientos tan importantes como lo son el amor y la compasión, resultando en una vida más dichosa, más plena y una conexión más profunda contigo mismo, con el universo y con lo que te rodea. Así que ponte cómodo, cierra tus ojos y solo sigue mi voz que yo te guiaré durante toda la meditación. Cierra tus ojos, siéntate cómodamente con tu espalda recta y tus hombros relajados. Vamos a comenzar con tres respiraciones profundas. Inhala conmigo, uno, dos, y tres. Ahora solamente deja que tu respiración fluya de manera natural. No trates de controlarla, solamente obsérvala. De cualquier forma que estés respirando está perfectamente bien. No tienes que tratar de cambiarlo. Si tu respiración es profunda, está bien. Si es superficial, también está bien. Si es lenta, también está bien. O si notas que está un poco acelerada, también está bien. Solo obsérvalo. Ahora, quiero que contactes con el sentimiento del amor. Para eso, imagina que tienes frente a ti a una persona a quien tú quieres mucho. Una persona cuya presencia te hace sentir muy feliz, te da una alegría muy grande y puedes sentir un amor muy grande por esa persona, una pareja, uno de tus padres, un hijo, un hermano, un buen amigo, una mascota. Visualiza a esa persona o ese ser a quien quieres mucho frente a ti y siente profundamente el amor tan grande que le tienes. Quédate un par de instantes sintiendo amor por esa persona. Ahora, quiero que te enfoques en el sentimiento, en el amor que sientes y desaparezcas la imagen de la persona frente a ti. Quédate con el sentimiento del amor. Si durante la práctica de esta meditación pierdes el contacto con el sentimiento, puedes volver a visualizar a la persona hasta que lo vuelvas a sentir de nuevo. Pon toda tu atención en ese sentimiento de amor y trata de ubicarlo en una parte de tu cuerpo. Puede ser tu corazón, tu entrecejo, tu cabeza, tus piernas, tus brazos o en todo tu cuerpo. Obsérvate y fíjate en dónde sientes con mayor intensidad el amor. Enfoca toda tu atención allí. Ahora, que has ubicado el sentimiento del amor en tu cuerpo, quiero que le pongas un color. Imagina que allí, donde se concentra más fuertemente el sentimiento de amor, hay una luz dorada, una brillante luz de un dorado pálido, tu luz dorada de amor. Ahora visualiza cómo esa luz dorada comienza lentamente a extenderse por todo tu cuerpo. La luz va recorriendo todo tu cuerpo hasta que todo tú brillas con la luz dorada del amor. Eres esa energía de luz dorada de amor. Siéntelo. El amor es una energía que mientras más se comparte, más se expande. Visualiza cómo te expandes en tu luz dorada de amor hasta llenar toda la habitación en donde estás. Tu energía se va haciendo cada vez más poderosa. Siéntela. Siente el amor. Y ahora te sales de la habitación en donde estás y llenas por completo la casa, el apartamento, la oficina en donde estés en este momento. Si hay otras personas allí, mascotas, todo ser viviente es rodeado y envuelto por tu luz dorada de amor. Sigue expandiéndote. Si estás en un edificio, recorre el edificio completo, llenando cada rincón, cada recoveco con tu luz dorada de amor que se va expandiendo y se va haciendo cada vez más fuerte hasta que llega a la calle. Observa cómo tu luz dorada de amor invade toda tu calle. Pero no te quedes allí. Sigue recorriendo toda la urbanización en la que estás, todo el barrio. Hay edificios, hay casas, hay comercios, hay personas transitando en la calle, personas caminando, personas en su carro, personas en su casa, personas trabajando. Visualiza cómo tu energía dorada de amor inunda todo el que está a su paso. Siente el amor. Siente cómo te expandes. Ahora continúa hasta que logres visualizar que te expandes con tu luz dorada de amor por toda tu ciudad. En tu ciudad hay todo tipo de gente. Hay gente que podrías considerar buena. Hay gente que podrías considerar mala. Hay gente que está feliz. Hay gente que está triste. Hay gente que está molesta. Tu energía de amor no distingue. Llega a todos por igual. Hay gente que sufre. Hay mendigos en la calle. Niños contentos. Niños que no tienen hogar. Llénalos a todos con tu energía de amor. Que no te quede un solo rincón de tu ciudad que no sea cubierto por tu luz dorada de amor. Ahora te sigues expandiendo. Y llegas a cada rincón de tu país. Tu luz dorada de amor es infinita. La compartes con todas las personas, con todas las plantas, con todos los animales, con todo ser vivo. Llegas a cada espacio, a cada ciudad, a cada pueblito, a cada rincón de tu país. Visualiza cómo llenas tu país con tu luz dorada de amor. Siente. Siente ese amor. Siente su fuerza. Siente ese amor. Siente ese amor. Siente ese amor. Ahora, imagina que tienes el mapa del continente en el que vives frente a ti. Visualiza cómo recorres el continente entero, llenando con tu luz de amor todos los países, todas las ciudades, todos los pueblitos, todas las personas. personas que pasan por dificultades. En este momento hay mujeres dando a luz, hay personas falleciendo, hay personas que están enfermas en un hospital, hay personas que están contentas. envuélvelos a todos con tu luz de amor. Ahora visualiza el globo terráqueo. imagina que tu luz dorada de amor lo envuelve por completo. Llegas a todo el mundo, los países ricos y poderosos, los países pobres y con problemas, los océanos, las montañas, las praderas, las personas en todos los continentes. Siente como tu luz dorada de amor se expande por todo el mundo y lo envuelve hasta que el mundo entero se funde en una sola luz de energía dorada del amor. Y ahora observa como esa luz dorada no se detiene, se expande por todo el universo, por todos los hoyos negros, los planetas, las galaxias, las constelaciones. hasta que te das cuenta de que tú, los demás, el mundo y el universo entero se funden en una sola energía dorada de amor. Quédate allí unos instantes con esa sensación. Enfoca toda tu atención en ese sentimiento, en esa energía de luz dorada de amor. No te preocupes por el tiempo, yo te avisaré cuando parar. Encuentro de alimentación. No te preocupes por el tiempo. Lleva un síl de tu cuidado. Encuentro de alimentación. Encuentro de alimentación. Encuentro de Next muy bien cuando cuente hasta tres vas a abrir tus ojos y vas a salir de la meditación pero hoy quiero que conserves esa sensación ese sentimiento de amor el mayor tiempo posible trata de llevarlo contigo y sentirlo no importa lo que estés haciendo trata de contactar siempre con ese sentimiento uno dos y tres ya hemos terminado la meditación del amor la 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 la